Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, ¿cómo están? Gracias Mario por atendernos. Y nada, la primera pregunta tiene que ver con esto que trascendió de una fiesta clandestina en Berazategui con un hombre que tenía fiebre, nos estamos todos cuidando y ocurre esto. ¿Qué opinión tiene siendo un hombre que viene de... y ha nacido en esa zona? Sí, bueno, la verdad que es recuidable ese tipo de actitudes, esa falta de responsabilidad, ¿no? Yo lo escuché, bueno, al intendente, esta es una zona cerca donde yo vivo, yo estoy a los cuadros del hospital además, y es repudiable porque en general se ve mucha responsabilidad a los vecinos. Hoy me tocó salir a hacer un trámite y la verdad que todo el mundo está con su barbijo, las colas para comprar, se respeta la distancia que recomiendan los especialistas, en los autos la gente va con su barbijo puesto, que en general se ve una gran responsabilidad, una gran solidaridad con el otro, y que aparezca en este tipo de actitudes, la verdad que es deplorable, ¿no? Esperemos que no genere una gran cantidad de contagios y que la autoridad sanitaria lo pueda controlar. Claro. Destaco esto que decía recién, ¿no? En Braceteo es un municipio que se respeta, están dentro de lo que son las normas, y este es un caso aislado, también está bueno repetirlo, porque si no parece que es un ejemplo malo, pero es un municipio que se está comportando bien, digamos. Mirá, yo veo que sí, el sábado pasado, el anterior, salió en un canal de televisión, habían puesto una cámara en lo que es nuestra calle principal, la avenida 14, y se veía gran cantidad de gente, repercutió en los medios nacionales, pero son fotos, son fotos, no fue un sábado, pero fue un viernes que la gente había cobrado, y bueno, la gente necesita ir al cajero porque vive el día a día, ¿no? Si viene un fin de semana y la gente no tiene plata, es complicado, entonces el viernes tiene que ir al cajero. Y vamos haciendo un aprendizaje, entonces yo creo que a pesar de algunas imágenes, así que pueden aparecer, tanto de la estrategia como de cualquier otro lado, en general veo una conducta que la verdad, si me preguntaban a mí hace dos meses, me parecía imposible en la Argentina que tenemos, ¿no? Donde cuesta respetar a las autoridades, ahí se han aflojado algunas marcas de otras épocas, y parece que tenemos una sociedad un poco más irresponsable de la que en realidad yo estoy viendo ahora. Yo veo mucha responsabilidad, muchas ganas de cuidarse, de cuidar al otro, que ha ido creciendo con el correr de los días, creo que todos nosotros dos días antes de la cuarentena la mirábamos medio de reojo, nos parecía que era buena una semanita, un trámite y seguíamos, que podíamos irnos un fin de semana y pasar la cuarentena de que tiene casa en la costa, hacerlo y no pasaba nada. Después con el tiempo, yo creo que el correr de los días fuimos entendiendo que no era así, y bueno, yo tengo una mirada sobre eso también indulgente, de que bueno, son dos procesos, y lo bueno es que estamos llegando a un momento donde la gente está cumpliendo. Mario, buenas tardes, David Alcalá te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Bien, Mario, para consultarte respecto, ya que estamos hablando precisamente de Berazategui, si vos has tenido contacto directo con el Intendente Mussi y estás a disposición de ello, supongo, no sé si el municipio tiene un comité de crisis, algo que esté desarrollando la actividad, digamos, sobre coronavirus, precisamente. Mirá, yo con el Intendente sí hablo bastante seguido, ahora estoy gestionando la compra de algún material sanitario que va a ser importante para el municipio, eso va a ser mi modesto aporte por ahora, además de estar a disposición tanto del Intendente como de las autoridades sanitarias del distrito. No sé si hay un comité de crisis, sí sé que lo hay en el ámbito sanitario, ¿no? Después que involucre a otro tipo de actores, tanto de la política como de la sociedad civil, no. Esta crisis, como en casi todos lados, la está comandando el Intendente en persona, y los que no estamos en el día a día, ni en el manejo del aparato sanitario, ni de la comunidad, bueno, lo que tenemos que hacer es, con toda responsabilidad, acompañar, aportar lo que podamos, y tratar de no interferir, ¿no? Porque cualquier acción aislada corre el riesgo de interferir con las autoridades sanitarias y con las políticas que se desarrollan. Porque los que estamos afuera no tenemos la visión integral. Sí, en realidad simplemente apuntaba a si el municipio, me lo respondiste con la actitud que has tomado de colaborar desinteresadamente con este aporte al sistema de salud. Si tenías contacto fluido con el municipio y estabas de alguna manera colaborando, ¿lo respondiste de forma muy clara a la pregunta a la que apuntaba yo? Bueno, sí, la respuesta es sí, en lo que puedo colaboro, me puse a disposición, además de gente que militó conmigo, a través de la cual uno llega, manda ayuda a algunos barrios, y bueno, lo que podemos hacer, ¿no? Nada del otro mundo, lo que se puede hacer hay que hacerlo, acompañarlo, y bueno, esperar que esto pase lo antes posible y con el menor costo posible. Mario, el coronavirus podría haber sido un buen sellador de grieta, digo, se ven buenos gestos a través del gobierno nacional, el gobierno provincial mismo, los gobernadores que no son del palo del presidente también colaboran, la interacción con Rodríguez Larreta, esta situación que los opositores, o quizás los que no fueron afines a los intendentes de turnos, también se ponen a disposición en los municipios para colaborar, ¿es un buen momento que atraviesa la política después de tanto palo, después de tanta de denigrarlos, o hablar sobre siempre la grieta y poner palos en la rueda a la hora de la acción? No, sin duda que sí, sin duda. Yo creo que la dirigencia política está a la altura de las circunstancias, lo que sí también creo que la grieta es mucho más que la grieta en la política, digamos, nosotros hoy en día vivimos, las sociedades modernas son muy complejas, a veces la dirigencia las expresa y otras veces no, entonces a veces la dirigencia puede expresar una grieta, como ahora puede expresar el cierre de la grieta, pero en la sociedad también hay bolsones de gente que está muy en contra de un sector o del otro y que a veces desgraciadamente siguen en esa dinámica, ¿no? Yo estoy perplejo, por ejemplo, con la del debate sobre los médicos cubanos. Escuché la respuesta del Ministro de Salud, me parece algo por demás aceptable, porque así como necesitas equipamiento médico, necesitas médico para operar esos equipamientos. Estamos viendo cómo la crisis, en muchísimos casos, empieza a dar de baja a equipos médicos porque se contagian los profesionales. Y de nada te sirve tener cambios de terapia intensiva si no tenés médicos que las puedan operar. Y el Ministro dijo, bienvenidos sean los médicos que vengan de todos lados. Y veo mucha mezquindad en eso, ¿no? Gente que opina ni siquiera sabe qué va a pasar, en qué condiciones vienen. Así sean venezolanos, cubanos, africanos, norteamericanos, bueno, mientras vengan, el Ministerio de Salud certifique que tiene las condiciones para trabajar. Y veo que ahí se está haciendo, digamos, son bolsones de grieta, ¿no? No solo de la dirigencia, en este caso no es la dirigencia. Son algunos profesionales y gente común que agarra a eso una bandera para oponerse a algo que no se tendría que oponer. Claro. Mario, y hablando sobre esta situación política, social, en la cual coincidimos, uno puede leer en las redes sociales la mezquindad de varios que también opinan estando en cuarentena con el teléfono en la mano, sin haber tocado ni una guardia, ni un hospital, y que capaz que si tiene un médico en el edificio le empieza a molestar un poco, ¿no? Que le traiga el coronavirus al ascensor. Exacto. Pero se preocupan porque los cubanos no se despían. Claro, claro. Vienen al hospital de Brasotei, ¿qué van a espiar los cubanos en el hospital de Brasotei? Claro. Van a trabajar, ¿no? Eso vos sabés que yo hoy, hace un rato, leía acá en el Colegio de Médicos de la Ciudad de La Plata el presidente del colegio sacó un comunicado respecto a esta llegada de 202 médicos cubanos y en la Ciudad de La Plata hay 50 entre venezolanos y colombianos que lograron revalidar su título y están contratados de forma directa por el municipio para atender en los lugares que la municipalidad dispuso, ya sea los dos ZUM de los clubes más importantes de la ciudad o la República de los Niños. Y este médico platense decía que no era lo mismo los médicos venezolanos que los médicos cubanos o los médicos colombianos la nacionalidad cambiaba la forma de ver la llegada de médicos extranjeros cuando estamos teniendo en la Ciudad de La Plata el 40% de infectados por coronavirus son médicos o del sistema de salud. Claro, 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 claro. Que son los primeros que ya... Los picó bienes ministros, los van de baja junto... Los tenés que poner en cuarentena en un equipo médico completo como si fuera la tripulación completa de un avión y no tenés quien lo duele. Claro. Entonces, tendría que ponerte el ojo sin preguntar cuáles son las condiciones en las que vienen y no agarrarse el prejuicio y decir no, vienen porque son las pidas, no tienen título... Qué sé yo, si no tienen título no vendrán. Ahora, estuve leyendo que se habilitó un montón de médicos recibidos que todavía no permitieron el título. Todos sabemos que entre que uno ve a la última materia y te sale el título pasan 108 meses, un año. Bueno, la posibilidad de excepción se habilitó a esos médicos a trabajar, son argentinos. Sí, claro. Bueno, estamos en una situación excepcional, casi de guerra y se tomó medidas excepcionales. Claro. Entonces, si hay un médico que viene a poner el pecho en una situación excepcional, y reitero, sea cubano, norteamericano, lo que sea, queremos que regalí del título con los tiempos de la universidad, que genere el título, que genere la matrícula y que pasó el coronavirus, para que lo veremos. Es un absurdo, lo digo sin conocer el tema en profundidad, ¿no? Pero son pequeñas trincheras que aún sobreviven porque la grieta estuvo ampliada en la sociedad argentina, no solo en la política. Claro. Esperemos grandeza, yo veo grandeza a la mayoría de la población, esto también es el microclima de las redes, de algunos bolsones que hay, pero esperemos que esto quede atrás definitivamente. ¿Cómo está tu zona, Mario? Porque acá en la zona de lo que es La Plata, Benicio de Ensenada, parece que el barbijo transformó a varios vecinos en Superman, y creen que no se van a contagiar con un virus porque tienen un barbijo puesto, y hay mucho movimiento. ¿Cómo está la zona de Berazategui y esos pagos? Se va aflojando un poco, sí es cierto. No te digas que cuando arrancó la primera cuarentena creo que había 14 actividades permitidas, y hoy son como 45, una cosa por el estilo, si no me equivoco. Eso genera un mayor flujo de gente en la calle. Naturalmente, sumado a que llevamos un mes de cuarentena, eso se va aflojando de a poco. Pero en general yo lo veo controlado. Veo que el comercio no está trabajando, los consultorios médicos no están trabajando, y sí, la gente sale a comprar, se le hace algún trámite. En general yo lo veo bien hasta ahora. Hasta ahora lo veo bien. Bueno, esperemos que siga así porque los resultados parece que nos acompañan. Mario, cambiando un poco de tema, siempre obviamente relacionado a esta crisis sanitaria y a esta crisis general que estamos padeciendo, sí que mañana el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires ha convocado a los presidentes de los distintos bloques de diputados a una reunión. No sé, ¿vos vas a participar de esa reunión mañana? Sí, sí, vamos a participar, sí. Esa es una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Federico Termín, donde empezamos a funcionar, por lo menos en estos días, hasta que dure esta primera etapa de la cuarentena, un ámbito de presidentes de bloques, de todos los bloques de la Cámara, que articula con el Ejecutivo, bueno, tuvimos una reunión con el Gobernador y algunos ministros, ahora con el Jefe de Gabinete. Bueno, es un ámbito para mantenernos informados de primera mano y donde podemos volcar algunas iniciativas o inquietudes que tenemos nosotros, los diputados de nuestros bloques. Bien, o sea, ¿qué movimiento en la Cámara empieza a haber, digamos, los presidentes tienen que empezar a interactuar? ¿Empieza casi de manera formal mañana a través de esta reunión que plantea David y que trae a la mesa? Mirá, nosotros nos juntamos con el Gobernador hace cosas de diez días, más o menos. Estaba el Gobernador, el Ministro de Seguridad, el Ministro de Salud, el Jefe de Gabinete. Después, la semana pasada, hubo una reunión del Gobernador con un grupo del Comité Científico y nos invitaron a participar. Participamos de esa reunión también. Estamos en permanente contacto con el Presidente de la Cámara, que es nuestro nexo con el Ejecutivo, donde algunos le hicimos llevar algunas inquietudes que el Ejecutivo resultó. Yo te diría que está el movimiento. Ahora empezamos una etapa de mayor movimiento, se van a constituir las comisiones, vamos a empezar a trabajar desde ahí. Pero entendimos que en esta primera etapa, por lo menos en este mes que queda, el mayor aporte de la Cámara era acompañar al Ejecutivo, que es el que tiene las riendas de esta crisis, ¿no? Cualquier cosa que se salga de eso, a veces, si no está consensuada con el Ejecutivo, es difícil porque cometemos, estamos ante la posibilidad de que se genere una conducción diferente de esto, ¿no? Vos imaginate que los legisladores sancionamos una ley determinada sin estar acordados con el Ejecutivo que está manejando esto. Claro. Yo doy un ejemplo. Vamos a suponer que hay interés al tema judicial, como legislador. Y empujo para que haya una ley que diga que los tribunales abran mañana. Pero si uno no tiene el tablero de todo lo que está pasando en la provincia, corre el riesgo de cometer un error. Porque esto hay que tomar decisiones mirando en conjunto. Un general toma una decisión mirando todo el campo de la talla, no lo que hace un ala de su ejército. Claro. Entonces, si bien es cierto que algunos planteaban la necesidad de un comité de crisis que integra a la oposición, lo planteaban los amigos también, que hubiera sido una salida, bueno, eso al no concretarse eso, bueno, hay que ser moderado y mientras esto está en plena pelea hay que acompañar y ser muy moderado en lo que uno plantea. Bien, pero vos sos y tenés esperanza sobre reactivar la cámara de alguna manera, digamos, a través de esto, porque pensar en sesiones es difícil, lo ves muy complejo porque tiene, obviamente, ustedes tienen que estar uno al lado del otro y ahí estarían rompiendo el aislamiento social. ¿Se le puede encontrar la vuelta? ¿Vos crees que a partir de la reunión de mañana se le puede empezar a dar vuelta a esta situación y se puede empezar a tratar temas en tablas? Mira, yo te digo hoy, cuando digo hoy es hoy, ¿no? Y mañana, y esta semana, y quizás la semana que viene, de ahí en más no me puedo aventurar lo que va a pasar. Hoy no hay la necesidad de una ley determinada así como imperiosa para enfrentar la pandemia. Hoy no existe eso. Con lo cual, la necesidad de que la cámara funcione es relativa. Hoy. No podemos estar sin trabajar el resto del semestre, no podemos estar sin trabajar todo el año. En algún momento hay que empezar a hacer algo en el recinto. Vamos a empezar con las comisiones, reunión de trabajo con los ministros. Si de ahí surge alguna iniciativa que sea importante, nos convocaremos y podremos sesionar. Yo creo que se puede trabajar en forma presencial en la cámara, tomando los recaudos necesarios. Podemos sesionar en un teatro. no te olvides que habiendo acuerdos con 61 diputados tenemos los dos tercios que nos pide el reglamento para tratar sobre tablas cualquier tema. Claro, lo podés reducir. Son 60 diputados. En el mismo recinto con la superficie que tiene el recinto lo podemos hacer. Ah, bien. Sin tequígrafos, sin periodistas, sin personal de apoyo, sin asesores. Bien, bien. Nos sentamos y sesionamos. De los 61 hay más de 40 que somos del Conurbano y de La Plata. Con lo cual el traslado significaría para 20 diputados. Claro. Es distinto del gobierno nacional que tiene que viajar miles de kilómetros. Acá cualquier diputado de la provincia en 5 horas de auto está en La Plata. Claro. Así que yo no creo que haya que sobreactuar ni violentar el reglamento con sesiones virtuales el tipo de inventos. Claro. No me parece que sea necesario acá nos podemos convocar y sesionar en 48 horas tranquilamente sin romper la cuarentena. Bien. Buen punto entonces porque vos lo que estás dando es una solución a algo que parecía un problema grave que era el no poder sesionar. Dijiste muy bien y claro hoy no hay ley aparente que tengan que tratar directamente pero en el caso de hacerlo le encontraste la vuelta. Vos seguramente tu grupo de trabajo son... No, pero ¿qué es de sentido común? Mirá, el Senado dice que va a sesionar mañana para modificar el reglamento y poder sesionar online. Ahora, si sesionan para modificar el reglamento pueden sesionar después también. Claro, sí, sí, sí. Son cuarenta y cinco senadores. Claro, son menos. La semana pasada esta reunión que yo tuve en el despacho del gobernador con los científicos entre el gobernador sus colaboradores y los científicos había cuarenta personas en el despacho del gobernador. Claro. Si pueden trabajar los recolectores de residuos pueden trabajar los médicos pueden trabajar ¿por qué no pueden trabajar cuarenta senadores en un recinto o en un teatro? Claro. Que en todo caso estaría perdón Mario que en todo caso si hablamos de un teatro tenemos un teatro provincial a media cuadra de la cámara. Hay dos millones de teatros y uno a dos cuadras de la cámara como decís vos. Lo otro son para mí yo respeto a los que tienen iniciativa pero son esnovismos para mí no estamos en situación de guerra ni están bombardeando la plata que no podemos ir a la plata a trabajar. Yo creo que se puede hacer tranquilamente de ser necesario si creo que en esta etapa por lo menos los próximos 10, 15 días hay un tema único que es el de la pandemia entonces claro hay que tratar eso y si no hay nada vinculado con eso no es necesario bien ahora cuando haya que abrir el parlamento por otros temas yo creo que se puede hacer tranquilamente sin problema sin duda Mario gracias por el contacto fuiste muy claro en los conceptos y me quedo con esto último que dijiste porque uno de verdad creía que quizás iba a haber complicaciones que había que montar toda una estructura online con estas teleconferencias y demás y acabas de dar la solución rápida sencilla y coherente porque es importante en el Congreso Nacional es muy distinto son 240 250 diputados nacionales ya es más difícil que puedan sesionar nosotros somos 92 en el Congreso Nacional viajan de las provincias tenés 3.000 kilómetros para un lado 3.000 kilómetros para el otro entonces es más complejo claro nosotros es más chico somos muchísimo menos ni hablar del Senado son 40 y pico de senadores es otro volumen otra cosa y aparte hay predisposición para sesionar así que yo creo que no hay que complicarla y cuando veamos que se necesita en 48 horas estamos autoconvocados y sancionamos una ley sin problema claro sin duda Mario muchísimas gracias por el contacto y por estar a cuidarse muchísimas gracias igualmente un abrazo grande un abrazo escuchamos a Mario Giacobbe quien es diputado provincial hablando un hombre que es de Berazategui precisamente arrancábamos